Don Juan Carlos Mendoza, el día de hoy, el día de hoy, el señor presidente de la República junto a la ministra de Hacienda y los ministros de Presidencia y Comunicación firmarán las directrices, decretos y proyectos de ley que contemplan las acciones de contención del gasto presentadas este día, miércoles y jueves, a la Asamblea Legislativa y al país por parte de la ministra de Hacienda. Con este acto queda firme la voluntad del gobierno de la República por la sostenibilidad fiscal y por el bienestar de Costa Rica. Iniciamos con la entrega por parte de la ministra de Hacienda al señor presidente de la resolución del servicio civil que establece que no se aumentará el valor del punto de carrera profesional. La ministra hace entrega de este importante documento que establece esta directriz de contención de gasto. Procedemos, señores colegas periodistas, a la firma del decreto que trata sobre la modificación del rubro de pago de servicios públicos, los servidores públicos, perdón, por concepto de dedicación exclusiva. Establece una nueva escala para disminuir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para todos los humanos funcionarios. Bachillerato se reduce en un 10% y para la licenciatura a un 25% del salario base, sobre el salario base. Firma en este momento el señor presidente. se procede con la firma del decreto sobre la fijación del aumento salarial que lo establece en 3.750 colonos para los próximos dos semestres. Firma la señora ministra de Hacienda. el señor presidente de la república. Continuamos con las firmas. Se procede con la firma de la directriz para el no crecimiento del presupuesto del gobierno central para el año 2019. Se establece cero crecimiento con excepción del servicio de la deuda, pensiones y gastos de capital. El resto se mantendrá con el mismo monto nominal del que fue en el 2018. Firma el señor presidente. Continuamos con la firma de la directriz general de Hacienda número 003-H sobre la reforma de la directriz 98-H. Ya les explico. Entre otras disposiciones, reduce la mitad del porcentaje de las plazas vacantes, de 50% a un 25%. No iniciar procesos de resignación de puestos ni crear nuevos pluses o incentivos salariales. Fomenta la utilización de la firma digital en teletrabajo. Asimismo, fija recorte de subpartidas como tiempos extras, actividades protocolares, publicidad de transporte y viáticos al exterior. Continuamos con la firma que regula la contratación de nuevos alquileres. Esta directriz establece que no se debe prenegociar nuevos contratos de alquiler salvo medidas oficiales por motivo de orden de salud o seguridad, en cuyo caso deberán suscribirse en moneda nacional. Las instituciones deberán negociar el reajuste del precio del alquiler con base a un monto que no supere la inflación proyectada. La firma que va a realizar el presidente y la ministra de Hacienda es sobre la renegociación de las convenciones colectivas. Todas las instituciones que cuenten con convenciones colectivas deberán renegociarlas una vez que se llegue a su vencimiento. Los jerarcas tendrán la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes. Dirigida al servicio civil, continuamos con la siguiente directriz, para el cálculo de la anualidad como un monto fijo. La Dirección General de Servicios Civil deberá calcular las anualidades de las servidoras y servidores públicos bajo su régimen, no como un porcentaje de salario base, sino como un monto nominal fijo, con independencia de la base. Por ello, se tomará como referencia en la última anualidad reconocida. Firma la señora ministra de Hacienda. Todas estas directrices están siendo precisadas en un comunicado de prensa. Si hay algo que precisar, la señora ministra nos indicará. Señora ministra, que Dios se precisara en un consejo civil, no sé si lo escuché correctamente, pero en el caso de las convenciones colectivas, efectivamente, se van a renegociar y lo que se va a impedir es que haya, por supuesto, cláusulas abusivas. Muchas gracias, señora ministra, por esta importante precisión. Seguimos con el decreto 4162-H sobre la limitación de las reestructuraciones en instituciones del gobierno. Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro del ministerio, que es órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria, cuyo propósito sea ser más eficiente la gestión del Estado, siempre que no implique la creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos gastos. Señora ministra de Hacienda, firma el decreto 4162-H. Procedemos con la firma del siguiente decreto. Decreto número 4157-Gioganche sobre el uso de superávites. Se autoriza a las instituciones que reciben transferencias del presupuesto nacional para que durante el 2018 y el 2019 puedan financiar gastos operativos con recursos del superávit libre. Firma la señora ministra de Hacienda. Y el señor presidente de la república, don Carlos Zapravo. Estamos por concluir esta seguidilla de firma de decretos y directrices. Se procede con la firma del proyecto de ley para disminuir el porcentaje que se paga a servidores públicos por concepto de prohibición. La propuesta de reforma a la ley para que se reduzca el 30% el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura. Modifica, entre otros porcentajes, el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura. Porcentaje de base sobre sobresueldos por compensación económica de prohibición y porcentaje de pago de prohibición para funcionarios de la auditoría interna. Firma en este momento la señora ministra de Hacienda. Y el señor presidente de la república. Esta sería la última firma que estampa el señor presidente. Vamos a hacer un recuadro del salón principal para escuchar el mensaje del señor presidente de la república. Uno, dos. Hacemos una prueba seguida. Señor presidente, escuchamos al señor presidente de la república, el señor Carlos Alvarado de la república, el señor presidente de la república, el señor presidente de la república. Muy buenos días, señores ministros, señora ministra, amigos y mías de la prensa. Con estas firmas, tanto directrices, decretos y otros instrumentos jurídicos de la administración pública, queremos dar fe de nuestra convicción absoluta y determinación para resolver la situación fiscal en Costa Rica. El poder ejecutivo, el gobierno de la república, está actuando con las herramientas que tiene a disposición, llevándolas a su pleno uso para dar muestras inequívocas de nuestra voluntad para resolver esta situación en el país. Si bien es cierto, hemos planteado con claridad, y así lo ha hecho la ministra en su presencia en la asamblea legislativa, de que son medidas importantes en la dirección correcta y que están en el ámbito del ejecutivo, y el ejecutivo ha hecho lo que está en sus manos en este momento para dar nuestras fehacientes de nuestra voluntad de resolver el tema, aún se requieren otras acciones. Y de estas otras acciones es que hemos hecho un llamado, por una parte, a la asamblea legislativa para trabajar en conjunto y, en primera instancia, aprobar el 208 bis para dar una vía de aprobación al proyecto de ley en materia fiscal. También lo hice yo en días anteriores, lo ha hecho la ministra recientemente, de convocar a los otros poderes de la república a, en la misma sintonía, actuar en este tiempo venidero para ser responsables en el manejo de las finanzas públicas, y en general un llamado a la sociedad, a los distintos sectores, de que para dar solución a este tema que necesitamos actuar de manera unida como país. No es un tema que debamos afrontar unos con unas posiciones, otros con otras posiciones, sino que todos como sociedad tenemos que poner un grano de arena dependiendo de cuál es nuestra posición, nuestro poder de la república, nuestro sector económico-social y también nuestra condición socioeconómica. Hoy, damos un paso importante en esa dirección. Tenemos que resolver este tema. Alguien preguntó que por qué yo asociaba este tema con lo que hemos planteado como horizonte de la administración, que es la celebración del bicentenario, haciendo ver que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Para nosotros sí tiene mucho que ver. Nosotros queremos estar al año 2021 con una economía que crece, con finanzas públicas sanas, con generación de empleo, con una mejor infraestructura para el país, con mayor seguridad ciudadana y tranquilidad en los barrios. Para lograr esas cosas necesitamos hacer desde hoy la tarea y la tarea principal es resolver este tema. Ustedes como integrantes del medio de comunicación colectiva lo ven día a día. Tenemos necesidades en puentes, caminos, en mejor infraestructura de educación o de salud, mejores equipamientos, inversiones que tiene que hacer el país. Y una y otra vez, la respuesta termina en el tema fiscal como la principal limitante para el desarrollo de Costa Rica. Pues bien, es el momento de resolver ese gran problema, ese gran cuello de botella para desencadenar el desarrollo de Costa Rica. Estamos dando con estas firmas, como he dicho, una muestra clara de nuestra voluntad inequívoca y de nuestra determinación para resolver el déficit fiscal de Costa Rica con un objetivo. El objetivo es el desarrollo. Ese es nuestro objetivo. Aprovecho también para agradecer al equipo de gobierno. Esta ha sido una tarea de equipo en el que tanto el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comunicación y, en general, el equipo de gobierno, ha trabajado de manera en conjunta para presentar esta ruta al país. Ruta que seguiremos. Esta conversación no termina acá. Es un paso, pero es un paso firme. Y eso me complace poderlo comunicar el día de hoy. Y, como también adelanté, estoy a la orden para las preguntas que tengan habido planteadas. Muchísimas gracias al señor Presidente de la República. Iniciamos con este periodo de consultas donde de comunicación previamente se organizaron para sus consultas. Iniciamos por parte de la prensa escrita con Sofía Chinchilla de la Nación. Aquí está el programa, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Señora Ministra, buenos días. La consulta es sobre la reforma al empleo público que anunció la señora Ministra que va a estar presentada para junio del próximo año. La consulta es si usted, señor Presidente, está de acuerdo con que esta reforma incluye explícitamente en el tope de anualidades a las instituciones que tienen convención colectiva para evitar las diferencias y el desorden que hay en este momento. Y si va a negociarse en una comisión tripartita o no va a trabajar el gobierno. Y, perdón, la precisión de si el congelamiento de salarios de los jerarcas incluye inflación o es absoluto. Sigue eso. Muchísimas gracias. Gracias. El tema del congelamiento es absoluto. Así ha sido la costumbre y ese es el planteamiento. En relación a la propuesta de ley para empleo público, en efecto, se ha puesto ese plazo para su presentación. Es algo que habíamos conversado incluso desde antes. Es algo que ha sido un compromiso de campaña, por lo tanto, es algo que queremos llevar adelante. ¿Cuáles son los alcances específicos, los mecanismos que llevarán eso a buen puerto? Bueno, eso es parte de lo que debe negociarse, debe conversarse, debe madurarse en el proceso de la formulación. ¿Cuál es el objetivo de esa ley de empleo público? Y lo reitero, tenemos un objetivo que hoy es el inmediato que con algunas medidas estamos precisando que tiene que ver con lo fiscal. Pero el objetivo mayor de una reforma al empleo público, uno tiene que ver con la eficiencia. Necesitamos un empleo público volcado a ser más eficiente el servicio. Y eso tiene que ver que los incentivos estén aparejados al desempeño o a la consecución de metas desde las instituciones. Otro tema muy importante, reducir las desigualdades que hay. El empleo público como categoría que reúne más de 334 instituciones, precisamente, es un régimen, tiene 14 regímenes distintos, al menos, y es altamente desigual, como se ha identificado. Mismos trabajadores con mismas competencias reciben recomendaciones, incluso del doble de diferencia. Una ley tiene que venir a reformar eso. Y sí, hay toda la voluntad en ese campo de hacerlo mediante el diálogo y habrá que ver oportunamente cuál será el mecanismo para que eso se materialice. Pero también hay que ver que para nosotros es importante y para la ciudadanía es importante que esto lleve un cauce debido. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos metas inmediatas que como país tenemos que resolver. El tema actual en materia fiscal es lo prioritario. Eso es lo primero que tenemos que resolver. Habrá otros temas a futuro que habrá que abordar, pero la proyección de temas a futuro no debe ser un obstáculo para conseguir nuestros objetivos también inmediatos. El objetivo inmediato que trae paz, tranquilidad, desarrollo y progreso en nuestro país es la reforma fiscal como se plantea. Gracias. Gracias. Para los medios de televisión, Alfonso Hernández de XRATV, para ti. Don Carlos, buenos días. Puntualmente usted de ayer mencionó prontamente aprobar el proyecto fiscal, definiendo plazos. ¿Qué es prontamente? Uno. Dos. Hay una preocupación, parece legítima, sobre el tema de los porcentajes de evasión fiscal que existen en el país. En esa línea, ¿qué propuesta tiene el Ejecutivo para trabajar, no sé si de la mano como el Poder Judicial, para en efecto lograr que aquellas personas que evaden impuestos paguen como corresponde o reciban sanciones ejemplarizantes en esa línea? En este mismo sentido, ¿qué le responde usted a los sindicatos que le han dicho que las medidas que usted firmó ahora no son las correctas? Y por último, ¿qué pasó con el proyecto de Discovery? Muchas gracias. ¿El proyecto? Discovery. Discovery de... Guanacaste, sí, sí, bien. Empezando por el proyecto, tendría que pedir una actualización. Soy sincero, no tengo presente cuál es su estatus actual. Tendría que solicitar cuál es ese estatus actual. Pediría que le demos un seguimiento para poder darle una respuesta oportuna en esa materia. En relación a lo que dicen las organizaciones sindicales, pues es una opinión respetable, más yo sé que estamos encaminando esto en una dirección oportuna y también, como lo he dicho, no estamos planteando ni despidos, ni reducciones en las remuneraciones actuales de trabajadores y trabajadoras, ni violación alguna en derechos adquiridos. Además, estamos contando porque un país para progresar requiere también del esfuerzo profundo de su funcionariado público. Estamos contando con eso. Entonces yo cuento con que trabajemos en conjunto para llevar adelante esta materia. Un plazo oportuno, creo que es el plazo que hemos conversado, así lo planteó también el Ministro de la Presidencia. Agosto, creo que es el mes oportuno en el que esto debe llegar a una votación. ¿Tenías una pregunta más? Sí, referente a la evasión. Ya el Ministerio de Hacienda ha estado llevando acciones en ese sentido en materia de evasión. El mismo proyecto de ley que está en la corriente legislativa dota de herramientas mejores para el combate a la evasión. La relación que hay entre el IVAN y poder dar, identificar o dar trazabilidad con otros instrumentos, es una herramienta más para que Hacienda pueda reducir la evasión. Pero es un punto clave, porque hay muchas personas que sus impuestos se le rebajan directamente y reclaman que haya cifras altas en evasión, porque lo ven como un indicador de injusticia. Como lo hemos mencionado desde que tomamos posesión el 8 de mayo, la evasión, la lucha contra el contrabando, la denunción, la lucha contra la subfacturación, serán centrales para la recaudación fiscal. Es decir, necesitamos esos recursos, pero también para llevar confianza a las personas que están pagando y que estamos haciendo pagar de manera ejemplarizante a aquellos que va a dar el fisco de nuestra licencia. Buenos días, presidente, ministra y ministros. Presidente, quería consultarle con respecto a esas medidas de contención que han presentado. ¿Usted considera que son suficientes? ¿Hay por dónde recortar más? ¿Ya se tiene establecido cuál va a ser la convención colectiva conforme a la fecha de vencimiento que se va a denunciar primeramente? Y quería solicitarle una precisión con respecto a lo del tema del empleo público. Usted en campaña había señalado esta opción de la Comisión Tripartita. Descartar esta posibilidad es una de las opciones. Y finalmente, presidente, quería consultarle si ya se reunió con los garantes éticos, si ya se definió la ruta que se iba a llevar a cabo en cuanto a la participación de ellos en el gobierno. Gracias. Gracias. No, no descarto el que una Comisión Tripartita sea la que lleve adelante ese proceso, pero como dije, para llegar ahí se adquiere un proceso de diálogo, de avance, de construcción, de cuál es la ruta oportuna. Una misma mesa tripartita no depende de la voluntad de un solo sector. Entonces, eso hay que trabajarlo y llegar a un momento oportuno para materializarlo. En relación a los garantes éticos, ayer tuve una reunión con don José Manuel Arroyo y don Rodrigo Alberto Carazo. El sábado anterior la tuve con don Tony y con doña Margarita Penón. No hubo posibilidad por sus agendas de hacer coincidir todo el grupo, pero ya tenemos ese trabajo. Tenemos también una metodología que se está haciendo pública en lo que resta del día de hoy. Solo se están afinando los detalles, llamémosle ortográficos más de redacción, pero ya hay una metodología de cómo trabajará el equipo de los garantes éticos. En materia de si es suficiente, aquí hay varias, habría que delinear, habría que hacer precisiones. Uno es cuál es el margen de acción que tiene el Poder Ejecutivo. Si vemos el margen de acción que tiene el Poder Ejecutivo, estas medidas yo las calificaría así de suficientes. Siempre estamos buscando más cosas, pero digamos hemos ampliado ese rango de acción y lo hemos ejecutado. En las medidas que tenemos acá para resolver el tema no nos hemos guardado nada, por decir así, y cuando encontramos nuevos elementos los presentamos porque queremos resolver esto. Ahora, si estas medidas en la globalidad son suficientes para resolver el problema, no. Pero eso es porque las competencias para resolver ese problema trascienden la administración del gobierno central. Es decir, necesitamos la competencia o la participación de otros poderes, principalmente en este caso legislativo. Y otra pregunta sería, ¿suficiente para qué? Nuestro objetivo como sociedad no puede tampoco limitarse exclusivamente, si bien importante, a la reducción del déficit fiscal al 3%, ahí es donde hemos puesto nuestra meta. Pero tienen que ser suficientes o oportunas para nosotros llevar adelante el desarrollo del país. No podemos perder eso de vista. No podemos hacer de la reducción del déficit fiscal un fin en sí mismo como tal, aunque tenemos que lograrlo. Es un medio para bajar tasas de interés. Perdón, es un medio para bajar tasas de interés. Es una forma de tener solidez en los mercados internacionales. Es una forma de darle robustez a nuestra economía para crecer. En ese ámbito es que yo creo que tenemos que ver qué es lo suficiente en esta materia. ¿Había una pregunta más? Es que me hacen como cinco de un solo. ¿De las convenciones cuál sería la primera que se estaría anunciando? No tengo cuál es el cronograma de vencimientos. Eso se lo pediremos al Ministro de Trabajo, porque en el Ministerio de Trabajo están allí. La usanza es que identificada al vencimiento de un mes antes que las partes se denuncian. Y esto también tenemos que entenderlo en este ámbito. Denunciar la convención es entrar en el proceso de negociación y identificar elementos que tengan allí que sean abusivos. Hay que recordar que en los últimos cuatro años y yo participé de ello se renunciaron muchas convenciones colectivas se logró hacer reducciones a la baja. Y este ejercicio lo que procura es que no se incorporen cláusulas que más bien incrementen gastos o que sean abusivas como las hubo en el pasado. Muchas cláusulas que se metían como elementos de negociaciones más en el ámbito político. Ese será el ejercicio. Y es una medida también para mantener el celo tanto de los funcionarios de las instituciones como de los jerarcas en el buen funcionamiento de sus instituciones. Muchas gracias. Para finalizar, por parte de los medios de fónicos, el colega Alan Arroyo. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente y ministros. Tres consultas muy rápidas. Ayer la ministra de Hacienda, doña Rocío, pedía reuniones urgentes con los presidentes de supremos poderes, judicial, legislativo y tribunal de elecciones, me imagino. ¿Hay alguna petición específica para ellos en cuanto a reducción, un porcentaje que ustedes hayan analizado y que ellos puedan maniobrar en esa definición del presupuesto? La otra consulta también, aprovechando la oportunidad del tema de Nicaragua, ha ido subiendo de nivel de violencia lamentablemente en las últimas horas y Costa Rica tomará un puesto importante en la OEA ya en muy próximas semanas. ¿Será Costa Rica más riguroso? ¿Tomará alguna posición? También algunos grupos se están solicitando ya el nombramiento de un embajador en Nicaragua. ¿Cómo va ese tema? Y también sobre Venezuela, tomando ese puesto en la OEA, en el Consejo Permanente. Y la otra consulta, presidente, hoy usted juramenta la Selección Nacional, pero no sé si ya como gobierno se ha analizado, históricamente se da algún azueto, algún permiso, hay un partido domingo, pero hay otro que coincide con la hora de ingreso de funcionarios públicos y otro al mediodía, si hay alguna medida que se está pensando al respecto. En relación a los poderes de la República, en una primera sesión que yo tuve con las cabezas de los distintos poderes, hicimos el señalamiento de la urgencia en materia fiscal. Creo que también con las medidas que estamos firmando hoy, estamos predicando con el ejemplo, es decir, mostrando cuáles son el tipo de medidas que se pueden adoptar. Y hemos pedido, y así lo ha hecho la ministra, que en los poderes de la República entremos en sintonía en esta materia. Nosotros en los ministerios, en las instituciones estamos haciendo revisiones de alquileres, de horas extra, de distintos rubros, de viajes, para ver dónde podemos obtener eficiencias. El llamado a los otros poderes es buscar dónde son los puntos en que se pueden lograr eficiencias. Y así la ministra lo ha planteado también y estaríamos esperando resultados en esas gestiones que impactan el presupuesto de la República en general. En materia de la selección nacional y los partidos, lo que se ha indicado es que no estamos planteando a sueldo. Hay la posibilidad de generar horarios de ingreso escalonados, es decir, si los partidos, entiendo, son muy tempranos, las personas pueden ingresar a laborar un poco más tarde, de manera ordenada, con sus jefes en las instituciones, pero manteniendo los mismos horarios de la jornada. Y entiendo que hay un partido que es el mediodía, o si no, la usanza ha sido, pues, claro que las instituciones se organizan para verlo durante el almuerzo, lo que dure, pero siempre trabajando la jornada, todas las horas de la jornada. No estaríamos planteando ninguna sueldo. ¿Falta una? ¿Nicaragua? Nicaragua. En relación con Nicaragua, hemos mantenido una posición, llamaría yo, acorde con lo que ha planteado la CIDH. Estamos recibiendo los análisis que también envían nuestras distintas instituciones en esa materia. Hoy se está emitiendo, y así va la Cancillería, una alerta para los costarricenses, una recomendación de no viajar a Nicaragua. Y la Canciller, Epsi Campbell, estará el lunes en la OEA, portando nuestra, o sería oficial en esta materia. Costa Rica estaría asumiendo la presidencia en este periodo y estaría llevando nuestra vocería. Lo haremos similar que lo hemos hecho en el caso de Venezuela, utilizando los recursos de la multilateralidad, es decir, el diálogo entre naciones, y siempre apelando a una resolución vía el diálogo. Nosotros lamentamos profundamente los hechos violentos, las muertes que se están llevando, nos preocupa en sobremanera lo que está ocurriendo en Nicaragua y se es parte también de lo que la Canciller está haciendo como parte de su ejercicio en su visita a Washington en la OEA. Presidente, disculpen, nada más es que le digo a Luis que lo de los garantes se va a publicar hoy, pero solo hoy lo vemos hasta ahora, ustedes nos ponían a pliar, nada más cómo va a funcionar, o decirnos por lo menos que va a ser vinculante o no lo que digan, va a funcionar, me permite ver si recuerdo bien, desde la siguiente manera. Con los garantes éticos nos vamos a reunir al menos una vez cada tres meses para ver temas en el campo o temas del funcionamiento normal del gobierno, para tener una reunión periódica. Si es solicitado por el presidente o por alguno de los garantes se podrá convocar una reunión específica sobre el tema específico. Los garantes como grupo o como individuos podrán emitir criterios sobre distintas materias que sean atinentes al funcionamiento del gobierno y se lo harán al presidente de la república, emitirán esos criterios para el presidente de la república. El presidente de la república podrá publicar estos criterios o no, según lo considero oportuno. También los garantes podrán, previo aviso del presidente, hacer públicos sus criterios en distintas materias. Y eso es un poco el funcionamiento, es un grupo que asesorará y dará seguimiento en estos temas al presidente del gobierno. Pues los que se les hace una recomendación, yo les puedo poner incluso, me tomo la libertad de hacer un primer, de darles fe de un primer ejemplo. La semana tras anterior, un garante ético, don Antonio Solís, me llamó y me externó su criterio en materia del tema del sinarte. Yo tomé el recibo de su criterio. Coincidíamos en la mayor parte de las observaciones, probablemente excepto en una, que era el tiempo en que debían tomarse acciones. Pero teníamos, estamos de acuerdo en la mayor parte de ese criterio. Yo tomé en consideración ese criterio y bueno, el Consejo de Gobierno adoptó sus medidas. Ese es el tipo de funcionamiento que tendría esta herramienta. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor Presidente, señora Ministra de Hacienda, señor Ministro de Presidencia, señor Ministro de Comunicación. Muy buenos días.